Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Cella Breath of the Wild y a una mini guía del santuario de Kaoma. Estoy entrando ya directamente. Yo en mi otra cuenta, en mi otro perfil, mejor dicho, porque no se pueden tener más cuentas, tengo algunos santueros hechos, entonces los que sé cómo se hacen, más o menos, voy a intentar ir haciendo las guías. Pues mirad, aquí se llama puertas metálicas porque se utilizan las puertas para hacer el acertijo, digamos, acertijo por no llamarle de otra manera. Cogemos el imán, abrimos, a ver, abriete, vale. Vale, abiertos. Vale chicos, pues mirad, entonces estamos aquí, ¿no? Aquí creo recordar que había un enemigo. Lo matamos. Vamos a cambiar de arma porque esta no quiero perderla, pero esta sí. Au. Bueno, como veis, no me quitan casi vida porque es que esta parte, yo creo, estoy haciéndolo muy mal, ¿vale? Vale, ya ha muerto. Cogemos la lanza esta y tornillos y resorte, que ya sabéis que es muy importante. Bueno, pues nada, estamos aquí, ¿no? Hemos entrado, puertas metálicas, en medio del santuario. Y nada, pues como vais a ver, como vais a ver, aquí hay otra puerta metálica, pero si os fijáis... Joder, otro enemigo. Ya ha muerto. Vale. 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 Pues si os fijáis, hay unas piedras ahí, que simplemente con tirad bombitas rompemos. Pum. Pazamos otra. Pum. Adiós. Vale. Hay un cofre aquí detrás. Os voy a enseñar donde hay otro cofre. Este está bastante más escondido. Tenemos la forja llena. A ver qué arcos tenemos. Un poco un casual. A ver si es una caca. No, está bien. Nada, dejamos el cofre ahí. Bueno, lo importante es esto, mirad. Cogemos esto y hacemos así. Vale. ¿Veis que hay un cofre ahí arriba, tíos? Pues nada, lo tiramos. ¿Veis? Lo hemos tirado. Y esto lo colocamos que haga de rampa. Bueno, de rampa. No he hecho de rampa. Vamos a coger el cofre. Lo primero. A ver qué hay. Chan, chan, chan. Ópalo. Bueno, ya tenemos. Ópalo. Ya sea para vender o para otros usos que aún no he descubierto. Vale, vamos a intentar poner esto razonablemente bien aquí. Joder. ¿Quieres cogerlo? Insensato. Vale. Súbelo. Y por favor. A ver. Aquí, a ver. Vale. Un poquito más. Aquí. No. Vale. Ya lo hemos cogido. Muy bien. Y ahora utilizamos esta misma puerta. ¿Para qué la utilizamos? Para ponernos aquí. Es que es sencillo, tíos. Más sencillo. Más sencillo imposible. Bueno. ¡Uh! 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 Por lo menos se nos ha quedado bien para poder subir aquí. Porque digo, ya la hemos liado. Bueno, a ver. Intentar que no se haga el trampolín, porque os trolea la puerta. Tampoco es eso. Vamos a bajar. Por favor. ¡No! Otra vez. Otra vez. Será posible. Vale. Perfecto. Y nada, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí esta mini guía de este santuario de Kaoma. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dadle al like. Que me ayuda un montonazo. Seguidme, porque yo subo vídeos en general de Zelda. Y de otros juegos también. Y están guays. Así que, pues nada. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Debajo de mi cara aparece una B. Podéis pinchar para suscribiros. Fuerza y honor. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!